No amigos brujos, con Lalo Rivera no. Resulta que este día apareció un misterioso video en YouTube de una cuenta llamada Relatos Siniestros Oficial en la que le hacen supuestamente brujería al alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. Además de este ritual que supuestamente es satánico, también mencionan una fecha. Pero desde aquí, desde Central, les decimos a estos muchachos brujos que en Puebla no admitimos la brujería y que en Puebla somos católicos, romanos, apostólicos y santos. Por eso los ángeles caídos del cielo van a defender a nuestro alcalde. Los invito a ver el video para que ustedes se den cuenta y juntos nos sumemos para que no le pase nada a nuestro alcalde. Tiene una foto, güey. Tiene una foto, güey. Vean los brazos como los tiene atados con cabello. ¿Qué tienes, güey? Te vas a cortar, güey. ¿Tiene espinas o qué tiene esa madre? ¿Clavos o qué son, güey? Son espinas, son espinas. Tiene una foto, güey. ¿Qué de quién es? Es un hombre, güey. No mames, güey. Es un detector. No, no mames, güey. No mames, güey. Güey, es el presidente municipal. Es el presidente municipal de acá, güey. Es el de... Eduardo Rivera, güey. No digas, güey. Tiene un p***o en el cráneo, güey. Están trabajando al presidente. Gente, vean eso. ¿Qué p***o, güey? Trae una fecha. 31.10. Ah, trae escrito atrás. Es el 31 de octubre, güey. No mames, güey. Vean las espinas también que están en la cabeza. Güey, es el presidente municipal. Bueno, para la gente que nos sigue, que no es de p***o. Clavote, güey. Este p***o en la foto es el presidente municipal de la ciudad de Puebla. Enrique Rivera Pérez, güey. Eduardo, Eduardo Rivera Pérez. Perdón. No mames. Eduardo, güey. 31.10.20.22, güey. Ese lo hicieron apenas en un Halloween. Está bien mojado ese. 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 Gracias.